hola amigos espero que se encuentren muy bien por aquí me encuentro en el municipio de san jose cancasque voy a presentarles nueve manzanas a la venta voy a hacer un pequeño recorrido ahorita por una parte del terreno que son tres manzanas que son prácticamente planas amigos como pueden ver acá este hay algunos árboles frutales por ahí como de mango este esta parte de acá amigos está rodeada de dos quebradas que en el invierno tienen agua por ahorita como han caído pocas lluvias y vieron al inicio del vídeo que no hay agua pero pueden ver acá amigos el terreno bien bonito en generalmente en el departamento de chalatenango es bien difícil encontrar terrenos planos la mayoría son así mixtos o son completamente quebrados este tiene una parte que es plana que son estas que son tres manzanas y las demás amigos que la van a visualizar bien en el drone tienen pendiente pero todo el terreno está limpio ya listo prácticamente para cultivar para ganado para lo que ustedes lo necesiten y por acá estoy enseñando un poco más de cerca al suelo pueden ver algunas piedras por ahí pero son piedras sueltas que son están en la superficie de la tierra ahí enfrente amigos del lado derecho no se aprecia bien pero por ahí pasa otra pequeña quebrada bueno amigos vamos a seguir caminando esta propiedad un rato por acá pueden ver esta planicia que les decía y que son como tres manzanas por si se preguntan más o menos la ubicación se las voy a dar y se las voy a especificar al final del vídeo en unas imágenes de gps el terreno está ubicado en un cantón llamado concepción que pertenece al municipio de san jose cancasque del departamento de chalatenango esa sería la dirección del mero cantón ahí de concepción amigos para llegar el terreno pues unos cinco minutos nada más ya se está en la propiedad como vieron en la portada de este vídeo el terreno tiene vista al río lempa por la parte de arriba hablando de ese río para llegar ahí pues súper rápido se llega caminando o también en carro y como les explicaba al principio del vídeo la gente se dedica un poco a la pesca por acá ya que se tiene esa oportunidad también a la ganadería y a la agricultura por ahí este pueden hacer alguna casita en chalatenango y sé que a muchos les gusta chalatenango pueden ir a pescar ahí bien tranquilos este yo cuando venía saliendo vi a varias personas que viven ahí en el cantón que venían ahí con un buen poco de pescado así que voy a seguir aquí enseñándoles el terreno amigos ahí les pongo los números de contacto a los que pueden comunicarse ahí hacer una consulta hacer una oferta hacer una cita para ver el terreno sin ningún problema bueno amigos así que tómense su tiempo por ahí aprecien cómo es el terreno yo siempre les dejo el número de los propietarios amigos ahí les voy a dejar el número de contacto les voy a dejar dos números uno desde el salvador y otros de eeuu pueden llamar a cualquiera de los dos el número del salvador más que todo es el amigo que se va a encargar de enseñarles la propiedad porque él vive ahí cerca se comunican con él él les da la dirección y ya pueden llegar es san jose con cancas que uno busca el cantón que se llama los guillenes y después de ese está el cantón donde está ubicada la propiedad bien bien bastante es fácil llegar puede ir carro sedán pero preferentemente pueden llevar ahí un pica por acá éste les decía que hay unos arbolitos de mango aquí tienen uno por ahí medio se logran ver algunos mangos ya que ya está pasando la temporada luego amigos del cantón este para llegar acá al terreno este puede entrar un carro 4x2 preferentemente un pica que tenga atracción trasera y éste no es que el terreno sea feo sino que como pueden ver la zona es montañosas entonces hay unas partes que tienen mucha pendiente y ya hay como arenita suelta entonces esa arena suelta hace que uno patine pero puede entrar un 4x2 sin problema preferentemente un carro 4x4 tracción total bueno entonces aquí ando despacio enseñándoles el terreno la parte plana luego en otra parte les voy a enseñar los de arriba amigos allá van a ver que tiene vista hacia el río lempa por ahí pueden hacer alguna casa en la zona de arriba alguna como tipo cabañita y esté bien chivo con respecto a detalles sobre la propiedad amigos luego van a poder ver cuando eleve el drone que yo en una línea maría les señaló la calle y luego se señala el terreno también y van a poder visualizar que acceso directo hacia el terreno no hay desde la calle pero ese no es problema porque el dueño del terreno que colinda con la calle con éste éste dice que puede vender una parte ahí para que se haga una calle dice que no el problema entonces ahí pueden hablar con él también cuando vayan el terreno así que es un un detalle de que tiene la propiedad pero no es problema problema es cuando es un terreno que está sin calle y nadie quiere vender para que se pueda entrar porque al vender los terrenos quedan incompletos no quedan bien quedan partidos pero acá no es problema con respecto a eso se puede comprar una parte todo sería que vayan a ver la propiedad que les cueste el terreno que puedan llegar a un acuerdo con respecto al precio ahí en pantalla les colocó el precio por manzana negociable esos precios son negociables amigos este esto de las propiedades en venta pues se rigen por un mercado el mercado lo hacen los vendedores y los compradores ahí se va viendo la oferta no como como son las ofertas o comandan las demandas también ya que cuando hay muchas ofertas los precios bajan porque hay bastantes opciones donde escoger este y cuando hay poca oferta los precios este suben porque hay poco donde escoger bueno les voy a ir elevando el drone amigos de otro ratito para que puedan ver la parte alta el terreno está limpio los amigos aquí se encargan de mantenerlo bien limpio y sembrarle ahí así que amigos también recordarles que si tienen alguna propiedad algún terreno que quisieran ver mejor desde otra perspectiva es decir desde lo alto a través de la cámara de un drone por ahí tengo un drone que me sirve para hacer vídeos y les puedo ayudar a hacer ese trabajo este ahí les dejo mi whatsapp es el 78 23 05 80 y por ahí podemos hacer un trabajo bien bonito como este que hicimos acá ya que recorrer ese terreno con un teléfono en la mano es bien difícil se vería bien bien movido y al final cuando uno intente unir toda la imagen del terreno para ver cómo es no se entendería completamente para nada como acá acá amigos pueden ver ahora mejor he levantado un poco la cámara del drone y por ahí pueden ver la otra parte del terreno para que la vean más clara se las voy a señalizar por ahí pueden ver la parte de arriba y la de abajo que es plana y una línea amarilla que es por donde pasa la calle más o menos sería un cuarto de manzana que habría que comprar ahí para tener acceso por directo no con vehículo se puede contratar una retroexcavadora más o menos para que pueda hacer esos trabajos por allá pueden ver una casita en la parte de arriba y pueden ver que no está tan lejos el cantón y de hecho eso lo van a ver muy bien de otro momento por ahí se los voy a señalizar y les voy a enseñar cómo se ve el terreno toda el área para la parte de agua del río lempa desde lo alto y Gracias por ver el video. 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 Gracias.